Preocupación porque hoy se conoció el dato de que hubo un tercer muerto en 7 días en lo alto de la Concagua, una persona oriunda de los Estados Unidos que estaba tratando de hacer cumbre y que de hecho estaba muy cerca según la información que llegó durante la tarde de este día miércoles. Se llamaba Anthony Simmons, de 41 años, y había llegado hacía 22 días a la provincia de Mendoza, venía de los Estados Unidos como lo contábamos, y su intención era hacer cumbre allí en el Coloso de América. Datos preliminares indican que el guía de montaña les dijo, tanto a él como a otra persona, que retornasen, que no continuaran camino hacia la cumbre por las condiciones. Vamos a escuchar lo que tiene para decir Sebastián Melchor, que recordemos es uno de los hombres decisivos dentro del Ministerio de Ambiente, de la Secretaría, bien digo, de Ambiente, porque lo que marcaba es muy importante para los próximos días. Decía que está cambiando mucho la temperatura y que se está poniendo realmente frío con hasta 25 grados bajo cero en lo alto de la Concagua. Así que esto podría traer más complicaciones en los próximos días. Lo escuchamos. Lamentablemente no hizo caso a lo que le venía recomendando el guía, que los guías en el Parque de Concagua tienen como órgano de colaboración del Cuerpo de Guardaparques, y por lo tanto esa no colaboración nos llevó a una situación que no es la que buscábamos, sino que son tareas preventivas. Se han dado casos consecutivos. ¿Por qué está ocurriendo esto en el Parque de Concagua? Bueno, los relevamientos que nosotros estamos teniendo a partir de que es una temporada importante, después de haber estado cerrado y el año anterior con una pandemia y con un protocolo, con pocos visitantes, es una temporada en la que encontramos que a partir del 30 de enero hasta el día de hoy, estamos con condiciones extremas en la cumbre de Concagua, lo cual vuelve al parque, un parque muy técnico, un ascenso muy técnico, con muchas dificultades. De hecho, en algunas zonas, como en la travesía, se colocó una cuerda fija para mejorar la seguridad de los andinistas, que está teniendo buen resultado, 200 metros de cuerda, para poder generar mejores condiciones de seguridad. En una zona en la que anteriormente no estábamos teniendo estas situaciones, producto de las condiciones climáticas. Estamos teniendo temperaturas de menos 24, 25 grados en la cumbre. Lo que vamos en el 2023, cerca de 2.500 andinistas han buscado hacer cumbre en el Parque Provincial Concagua, en el Cerro Concagua, en el techo del continente. Esto es muy importante también decirlo, que dentro de eso hemos tenido más de 170 intervenciones, evacuaciones, lamentablemente ya contamos con 3 fallecidos, pero que el sistema de emergencia está funcionando de la mejor manera, coordinadamente, también con el servicio de emergencia coordinado de la provincia, lo cual garantiza el traslado rápido del personal, de las personas y los andinistas heridos o evacuados, lo cual ha bajado la sinistralidad. ¿Cuál es la recomendación concreta para todos los andinistas deportistas que nos están observando? Bueno, primero que nada, hacer atención principal al cuerpo de guardaparque, a las recomendaciones que le dan los guías, porque como decía, estamos en condiciones climáticas extremas en la cumbre, lo cual nos obliga a todos a tomar mayor recaudo y mayor cuidado. Y esto es importante porque esas no atenciones o no tomar vigencia de lo que está sucediendo, nos puede llevar a situaciones que no son las que deseamos y sobre las cuales se trabaja día a día para poder garantizar la seguridad. Gracias.